A partir del día de mañana, martes 20 de noviembre, la Junta Electoral del Cañar espera conformar 753 juntas electorales en toda la jurisdicción provincial, de las cuales 374 corresponden a varones y 374 a mujeres. Para el efecto se ha considerado a ciudadanos de entre 16 y 65 años de edad. Cada una tiene una conformación de 7 personas en cada una de las juntas, es decir, nosotros estaremos dando a conocer un número de 5.000 personas que conforman las juntas electorales a nivel de toda la provincia. ¿Escendientes universitarios? Sí, el proceso justamente es aleatorio y que la base de datos está conformada por instituciones públicas que el Consejo Nacional Electoral ha solicitado en todas las provincias de países, instituciones públicas, a instituciones privadas, en un listado de los funcionarios, estudiantes y profesores universitarios y también aquellos jóvenes entre 16 años hasta 18 años podrán participar de las juntas, ser parte de las juntas receptoras del voto, es decir, los establecimientos secundarios del país públicos y privados tendrán que facilitar la nómina de sus estudiantes. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.